Bienvenidos a ARPA, Productos Naturales del Perú, donde usted podrá encontrar una variedad de productos para mejorar su salud. Tal es como la maca, que nos sirve para mejorar el agotamiento físico, el cansancio, problemas de estrés, problemas hormonales. También tenemos la graviola, que nos ayuda a combatir el cáncer y también a prevenirlo. Tenemos el arcampuri, donde también nos ayuda a quemar grasa, a nivelar nuestro nivel de colesterol y triglicéridos. Así como variedad para otros problemas tales como la diabetes. Tenemos el magnesol, donde también nos ayudará a poder restablecer y mejorar la calidad de la salud, tanto del cerebro, del estómago, del corazón. Estamos situados en Pontón, cerca de la rotonda. Lo estamos invitando para que usted pueda acompañarnos este 6 de septiembre en el Club Trappers, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde así podrá usted conocer de qué forma podemos mejorar nuestra salud con productos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!